Música Es hora de dar un paseo por toda la ciudad y que mejor que hacerlo en un tranvía llamado El Quijote Este paseo nos hará recordar el Guanajuato del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX iniciando en el centro de la ciudad, haciendo mención de lugares importantes tales como la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato el Monumento a la Paz la Casa del Conde Ruy de Valenciana por supuesto la Facultad de Ingenierías la Parroquia de Belén el Mercado de Hidalgo el Callejón del Beso Música 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 Música